Vamos a hacer un segundo ejemplo sobre funciones crecientes y decrecientes. Muy bien, nos da la función f de x igual a x a la 4 más 1 sobre x al cuadrado y nos piden que encontremos los intervalos donde la función crece y donde la función decrece. Muy bien, entonces, para hacerlo, ya sabemos que lo que debemos de hacer es primero encontrar la derivada de la función, entonces encontremos la derivada de nuestra función. Antes de encontrar la derivada de nuestra función, vamos a reescribirla como x a la 4 sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Simplifiquemos un poquito más solo para que la derivada sea más fácil de hacer. quedaría x a la 4 y x al cuadrado nos quedaría x al cuadrado más y x al cuadrado lo puedo escribir, 1 sobre x al cuadrado lo puedo escribir como x a la menos 2. Muy bien, entonces ahora sí podemos derivar, nos quedaría la derivada de f que es igual a 2x menos x a la menos 3, que se puede reescribir como 2x menos 1 sobre x al cubo, lo voy a sumar, me quedaría como denominador x al cubo, nos quedaría 2x a la 4, menos 1, y esto, aquí me comí, sí, me comí un 2, ¿verdad? una derivada, aquí debería de ir un 2, porque aquí va un 2 cuando yo bajo el menos 2, ¿verdad? gracias, disculpen el error, ahora, entonces aquí va un 2, estamos con el 2, y aquí podríamos factorizar un 2, nos quedaría x a la 4, menos 1, y aquí x al cubo, sigamos acá con la derivada, f' de x entonces nos queda igual a 2, y esto es una diferencia de cuadrados, quedaría x al cuadrado más 1, por x al cuadrado, menos 1, todo eso dividido por x al cubo, seguimos haciendo la diferencia f' de x al cuadrado, si nos quedaría que f de x, es igual a 2, x al cuadrado, más 1, por x, más 1, por x, menos 1, todo eso dividido por x al cubo, muy bien, ahí yo creo que ya tenemos factorizado hasta más de lo que, más hasta donde se puede la función, entonces ahora necesitamos encontrar los números críticos, entonces tenemos que igualar esto a 0, entonces al decir que esto es igual a 0, para que sea 0, los únicos que pueden hacerse 0 es, este no puede hacerse 0, porque quedaría una solución compleja, y el de abajo no puede ser 0, o sea que los únicos que pueden ser 0 es este, y este, ¿verdad? entonces hagamos los 0, nos quedaría que un punto crítico sería x igual a 1, y el otro punto crítico sería x igual a menos 1, y de una vez decimos que x igual a 0 es un punto crítico, porque no está en el dominio de la función, entonces estos son los tres puntos con los que nosotros vamos a armar nuestros intervalos, el x igual a 1, x igual a menos 1, y el x igual a 0, entonces muy bien, ahora hacemos nuestra tablita, hagamos la tablita de menos segundo en lo que hacemos la tablita, muy bien, ahí está completa nuestra tabla, entonces, los valores que vamos a testear es, vamos a ir, perdón, de menos infinito hasta el valor crítico más pequeño que es menos 1, después vamos a ir de menos 1, al siguiente más pequeño que es 0, después de 0 a 1, y luego de 1 al infinito, recuérdense que aquí una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que tenemos que ver que valores hacen que el denominador sea 0, porque eso los tenemos que incluir en nuestra tabla, y muchas veces se nos olvida, entonces ahorita no se nos puede olvidar, ok, ya tenemos nuestros intervalos, ahora nuestros valores prueba, vamos a escoger aquí el menos 2, si hacemos de que x sea igual a menos 2, la derivada evaluada en menos 2, nos queda negativa, solo sería devaluar aquí en la función, pero eso es algo que pueden hacer ustedes muy rápido, entonces nuestra conclusión es que la función en ese intervalo es decreciente, la función decrece, ahora, en el intervalo de menos 1 a 0, vamos a escoger como valor prueba, el menos 1 medio, al evaluar eso en la función, nos queda en la derivada, nos queda que es de signo positivo, entonces nuestra conclusión es que la función crece, ahora, evaluamos un valor entre 0 y 1, podemos escoger el 1 medio aquí, en lugar del menos 1 medio, evaluamos en la función, nos queda signo negativo, entonces en ese caso la función es decreciente, decreciente, ahora en el intervalo de 1 al infinito, podemos probar x igual a 2, entonces nos quedaría que al evaluar la primera derivada es positivo, nos quedaría que la función en ese caso es creciente, muy bien, entonces, ya tendríamos ahí, todos los criterios necesarios para ver en que intervalo la función crece, ya sabemos que la función que es f de x igual a x a la 4 más 1 sobre x al cuadrado del intervalo de menos 1, de menos infinito a menos 1 es decreciente, de menos 1 a 0 es creciente, de 0 a 1 es decreciente, y de 1 al infinito es creciente, ahora, esto todavía no nos toca hablar, pero el hecho que la derivada, tenés que cuenta de que justamente aquí en la línea, justamente aquí en medio está x igual a menos 1, y estamos diciendo que cuando nos estamos acercando al menos 1, la función viene decreciente, cuando nos estamos acercando al 1, la función viene decreciente, llega un momento en el que cambia de decreciente a creciente, eso quiere decir que x igual a menos 1, x igual a menos 1, es un mínimo local de la función, mínimo local, en el caso de 1, donde estamos en x igual a 1, dénse cuenta que sería aquí, que va de menos decreciente, y después crece, en x igual a 1, eso quiere decir que nosotros estamos trabajando con un mínimo local también, eso es algo que vamos a trabajar en otro video, pero es bueno que lo introduzcamos ahorita, y ahora, podríamos, si se dan cuenta, en 0, va de positivo, a negativo, entonces podríamos pensar, que en x igual a 0, tenemos un máximo local, pero, como también pasa que, f' en 0, no se puede evaluar, no existe f' en 0, porque se hace una asíntota vertical, entonces no podemos decir que es un máximo local, cuidado con eso, verdad, pero, lo único que tenemos son mínimos, o sea que prácticamente, lo que puede pasar es que esta función tenga una gráfica, algo así, bueno, sería que la graficaran con una calculadora, pero esto nos da, al final de cuentas, nosotros lo que queríamos era hablar de los intervalos, donde la función es creciente, y donde la función es decreciente, entonces, ahora ya sabemos cuando una función crece, y una función decrece, con estos tres videos, que son, el de la introducción, y los dos ejemplos, este video es para, academatica.com, recuerden visitarla, para ver que otros videos hay, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, para, para estar al día de que videos estamos haciendo, búsquenos en Facebook, como academatica, o como wikimatematica, son de la misma página, y también nos pueden seguir en Twitter, nos pueden buscar ahí, muy bien, entonces, este es el fin de los videos, de funciones crecientes y decrecientes, mi nombre es Carlos Celado, hasta pronto.